El agua es el primer elemento de vida acá en Apuno. Ahí tengo la llave y acá riego por esta panguera. Ahí está un poquitito acá en el agua. Es una de las primeras luchas que tenemos con la empresa minera. Las que están por explotar litio en la zona. Todo es un combo de cosas positivas. Todas las familias tuvimos que emigrar porque queríamos estudiar, porque queríamos tener otras posibilidades en la vida. Y bueno, después ahora, en estos últimos años, que muchos están envolviendo esto por las empresas mineras. Están llegando las llamas al agua, visto que antes de todo esto, corría el agua, pues antes. Ahora tenemos que traer con manguera para poder tomar las llamas, porque ya los niveles de agua ya bajaron. Aquí, cual no llega aquí casi. Estaba mucho la sequía del agua. Sí, seguro se molestan los malos. Tierra. En la laguna de Guayatacho, no mandó la policía. Y yo me enfrenté. No tuve miedo. No pueden entrar aquí porque es nuestro territorio y este es el futuro de todos. No, 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 no Gracias.